...qué mejor manera de disfrutar del verano... ...quedándose un buen chapuzón en la piscina... ...y si encima, esa piscina la llenamos de hinchables... ...y la convertimos en un parque acuático... ...la diversión está asegurada... ...con ese objetivo, la iniciativa de la 8 de Segovia... ...Vive el Verano... ...llega hasta la piscina de Torrecaballeros... ...donde cientos de pequeños, acompañados por sus padres... ...aprovechan al máximo sus días de vacaciones... ...el tobogán gigante, la lengua resbaladiza... ...muchos son los hinchables de los que disfrutar... ...me estoy tirando por los toboganes... ...subiéndome por la pasarela, con los amigos y disfrutando mucho... ...hay como una rampa que te resbalas mucho y te caes... ...y luego hay como castillos hinchables con toboganes... ...me he tirado por esa rampa, que lo he pasado muy bien... ...me he tirado por ese tobogán... ...además del agua y los juegos... ...muchos también han aprovechado la compañía de sus amigos y familiares... ...y también de la animación musical... ...he venido a la oficina porque... ...había castillos hinchables... ...¿te lo sabías antes cómo te has enterado que había castillos hinchables? Me lo ha dicho una madre de un niño Estamos aquí bañándonos, refrescándonos con este calor que casi nos da algo Y está bastante entretenido para un día de verano como hoy Venir aquí con la familia, con los niños y eso Son tantas las atracciones que nos propone Vive el Verano Que muchos no saben cuál escoger He montado en todo y en el que más me ha gustado ha sido el grande Porque tiene mucha altura, es muy divertido Y mola cuando te pega el leñazo en el agua Dos veces en el tobogán pequeño y dos veces en el tobogán grande ¿Y cuál de ellos te ha gustado más? El grande porque acelera cada vez más la de la rampa ¿Qué hay que hacer en la rampa? Pues intentar pasar la piscina entera en la rampa sin caerte Esa me la he pasado cuatro veces Aunque al principio como yo tenía mucho peso aunque no se nota con este cuerpo Pero se hunde para abajo Después en esa me tiraba de tripa que parecía una plancha De plancha La pasarela Pues porque me caigo Aunque sin duda una de las favoritas de los peques es el tobogán gigante Vas subiendo las escaleras y te vas deslizando por el tobogán Es lo grande Cuéntame un poco por qué te ha gustado el tobogán Pues porque me he tomado así y te da un poco de ver El grande porque te deslizas bien Porque es más divertido y porque te caes con más altura El tobogán que me ha gustado ha sido el grande porque es más divertido Caes más deprisa y luego cuando terminas te das el planchazo y me ha parecido muy divertido La mayoría de estos chicos son de Torrecaballeros Otros aprovechan la cercanía de sus municipios para acercarse hasta aquí Yo estoy de Breva, de mi pueblo y como aquí se ladra tanto Como les digo yo Pues han dicho pues veniros aquí a la piscina y me veníos Mantener entretenidos a los más pequeños en estas fechas veraniegas a veces resulta complicado para los padres Sobre todo si tienen que trabajar Por eso los progenitores aplauden también esta iniciativa Pues me parece que es muy divertido Está muy bien para los críos que disfruten Y muy colorido Y estas iniciativas está muy bien realizarlas para que la gente disfrute Y además después del chapuzón es la hora de los regalos La libreta El cuaderno de leer ese La pelota esa de tenis La próxima semana arrancan las fiestas de Torrecaballeros Aunque durante este fin de semana hay programadas ya muchas actividades Que culminan digamos en cierta manera con la séptima edición de la carrera del esquileo Que es muy esperada por muchos corredores pedrestres que vienen a apuntarse y que disfrutan de ello También ese mismo día con anterioridad tenemos la paella Y luego ya el domingo pasamos a celebrar la jornada de juegos autóctonos Con el fin de intentar que no se pierdan esos juegos a los que de pequeños hemos jugado algunos Y nuestros padres constantemente Y ya la semana que viene pues sí que empezamos realmente con las actividades festivas El jueves con las orquestas La pancetada que dan las peñas Inauguración de peñas El viernes era tradicional sardinada La orquesta picante Y sábado y domingo pues con las actividades que están programadas Y si no han podido acercarse hasta la piscina de Torrecaballeros Que sepan que todavía hay más piscinas programadas Ahora es una fantástica ocasión todavía de disfrutarlo Porque tenemos dos pueblos más que se suman a vive el verano Que es Escalona y Turegano Que lo tenemos el lunes y el martes Así que preparen su bolsa de baño Y no olviden meter en ella sus ganas de pasarlo bien ¡Viva el verano fresco! Y a seguir disfrutando del verano Dame esperanza, dame Aquí y ahora, dame Hey, go, let's go Hey, go, let's go Hey, go, let's go